Cosas que pasan. Secreto, secreto y secreto, hay una canción mexicana, que tiene una frase en su letra, que siempre me gustó. Y es esta, una palabra no dice nada. Y al mismo tiempo lo esconde todo. Yo, que suelo ser pródigo en palabras tanto como en silencios, dependiendo siempre de cual sea el asunto, ando estos días, a la espera. De que todas mis palabras silenciadas durante décadas. Pasen a, ser vistas y oídas y probadas. Y como en la vida todo llega, y ninguna verdad como ninguna mentira, pueden permanecer ocultas todo el tiempo, habrán muchísimas personas, que deban disculparse conmigo por sus juicios equivocados, sus críticas denostantes, y sus opiniones infundadas sobre mí, mis actos y mi vida. Cuando lleguen esos momentos, que ya están a punto de llegar, les diré lo que debo, nunca me conociste. Entre ellos, ellas hay personas de toda clase y condición, pero mayormente me dirijo, a los que más de veinte años nunca jamás me visitaron aquí. Y también a algunos algunas que lo hicieron, solo una vez, para calmar sus conciencias. Además de aquellos aquellas que nunca me escribieron, ni una carta, ni dieron respuesta a las mías, está visto y comprobado, que a personas a las que no les ha interesado saber, ni cómo estás, tampoco les interesará saber ahora, quién eres de verdad. Por lo tanto poco pueden opinar, ni de ayer, ni de hoy, ni de mañana, nada de alguien al que no ven, y del que no saben nada hace más de veinte años. Incluso más de treinta en algunos casos. Esto anterior es todo, un aviso, que les mando desde hoy. Antes de que se produzca mi libertad, para que se mentalicen ya de que es lo que pueden esperar de mí, absoluta indiferencia. Ayer me dijeron, que salió en todas las noticias de todas las televisiones, que un juez argentino atendió una Bea Scorpus, que presentó el abogado de una asociación pro derechos de los animales en favor de una orangutana del zoológico de Argentina llamada, Sandra. Al parecer la orangutana llevaba, más de veinte años presa en el zoo, y el juez en cuestión le reconoció todos sus derechos humanos, y le concedió la libertad. Sentió una verdadera alegría por la libertad de esta orangutana, porque se le reconociesen sus derechos humanos, y porque la justicia funcionó como es debido, y también me congratulo aquí de la excelente labor profesional de su abogado y de la asociación proanimalista. Y enseguida me entró la duda, ¿será que en la escala evolutiva yo no llegué ni a orangután? ¿Será que mis derechos humanos son menos que los de un simio? ¿Será que en mi zoológico no hay ningún juez veterinario? No sé. ¿Son tantas las preguntas? Que he decidido. Simplemente exponerles a ustedes el caso, a ver si alguno o alguna puede decirme, ¿dónde está la diferencia? Pues a mí también me pueden ver a través de unos barrotes y un cristal, y encima no dejan que me tiren ni cacahuetes, y llevo más tiempo aquí que, Sandra, pero debo ser, de otra especie involutiva, o un tipo de armas tomar al que todo un estado le tiene un pánico, ¿qué? ¿Pa' qué? Mis mejores deseos para Sandra, y sólo un consejo, de igual a igual, guión, no te vengas a vivir a España, porque aquí te vuelven a encerrar. Hasta el país más pobre de África es mucho más democrático que este. Aquí, ¿no hay derechos humanos? Sólo los encuentras, sobre el papel, de una constitución con la que todos sus gobernantes se limpian el culo, a diario. Cuando me liberen de mi jaula iré a verte, Sandra, para que me dejes una fotocopia de tu sentencia y usarla, como jurisprudencia en los, casos, Noos, Bárcenas, Gürtel, Púnica, Matas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablamos un ratillo de esa excelente tutela judicial efectiva y tu derecho de defensa, así podré publicarlos en los compendios de jurisprudencia españoles, que aunque yo haya pasado ya a ser, apátrida, y solicitado los auspicios del, Acnur, como refugiado asilado político, imagino que de algo me servirán si consideramos, cuantos cuantas macacos y macacas tenemos aquí en puestos del poder judicial y político. Aquí, ya yo no tengo, derechos ningunos, soy una apátrida, y además acabo de entrar en una fase de absoluta, desobediencia civil, por lo que en adelante no haré caso a nadie, ni respetaré las leyes de este país gobernado por secuestradores, ladrones, cocainómanos y por putas y maricones, por doquier, y si tuviese algún derecho ya habría ejercitado el, derecho constitucional de petición, y ya tendría ante el ministro de asuntos exteriores, José Manuel García Margallo, instado a una petición formal, ante las Cortes Generales, Congreso y Senado, para que explicaran, públicamente, otro secreto de Estado, como ya no me afecta ninguna ley de secretos oficiales, ni debo tener en cuenta ningún, código penal animalista, ni preocuparme por exigir, derechos humanos que no me amparan constitucionalmente, ni pretender siquiera encontrar cosas inexistentes, como un derecho de defensa, ni como una tutela judicial efectiva de jueces y tribunales animalistas, y como tampoco me pueden ya juzgar por desvelar, casos y cosas, que afecten a la defensa nacional de un país sin derechos, voy a aprovechar la coyuntura y a explicarles aquí, a todo el pueblo, otro, secretillo, y lo haré, con la esperanza, de que entre tantos partidos políticos, tantos senadores, tantos diputados, tantos parlamentarios europeos y tantos tantas asociaciones, coordinadoras, y grupos, antimilitaristas, que no son del partido popular, surja, uno o una solo sola, que meta mano en el asunto, de verdad, e insten comisiones de investigación, que les interpelen al gobierno de Rajoy, y que exijan, explicaciones, sin que lo oculten por más tiempo, ni miren para otro lado sirviendo, a otros intereses, aquí les expongo sin cortapisas el asunto, secreto de estado, el gobierno de Mariano Rajoy, sabe, como lo han sabido los anteriores gobiernos de Zapatero, de Aznar y de González, que en el Sahara existen unos grandes arsenales de armas, de las que prohíben las convenciones internacionales, incluidas las de misiles nucleares, que son de los Estados Unidos de América, y que Marruecos autorizó la instalación de estos almacenes a los Estados Unidos en el territorio saharaui sin ningún permiso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y con el conocimiento y la aprobación tácita de España, aquí, las preguntas de rigor son, primera, siendo una cuestión de, máxima gravedad, política, militar, y social, es de todo punto, inexcusable el silencio de España, 1. El archipiélago canario, territorio español, muy a mi pesar, situado a 92 kilómetros del Sahara, el actual gobierno de Mariano Rajoy, o alguno de los gobiernos de España anteriores a éste, han informado, de esta cuestión al gobierno de Canarias, 2. Si los han informado convenientemente, y como debe de ser legalmente, de forma obligatoria por tratarse Canarias, aún, de un territorio español, ¿por qué el gobierno de Canarias oculta a los las canarios, y Canarias la existencia de unas instalaciones militares prohibidas por el derecho internacional? 3. ¿En uno u otro caso? Es decir, ¿tanto si el gobierno de Canarias está informado como si no lo está? ¿Cuál es, el objeto real, de esas instalaciones militares nucleares cerca de Canarias? Segunda, considerando la existencia de aquel, pacto ilícito de venta de Canarias, a Marruecos, que acordó, el traidor del ex rey Borbón, en el año 1975, y que ya les hice público hace poco tiempo, 1. Incluía dicho acuerdo, la toma de Canarias por el ejército marroquí, cuando llegara el momento, o con anterioridad al año 2020, 2. Cuando a finales de los años 80 y comienzos de los años 90, España fue informada de la instalación de las bases, y los almacenes arsenales nucleares en el Sahara, se evaluaron los riesgos militares para el archipiélago canario, en caso de conflictos bélicos en la zona del Magreb, 3. ¿Qué hay de cierto o no en el hecho, de que todas las perforaciones de hidrocarburos en aguas canarias, cuentan con, el beneplácito en favor de Repsol, por el gobierno marroquí, solo 5 años, hasta el año 2019? ¿Y si es cierto? ¿Por qué tiene Marruecos que, autorizar, a España las prospecciones en aguas jurisdiccionales que aún siendo canarias, España las reconoce como españolas? Tercera, como, todo, lo que aquí les desvelo a ustedes, es verdad, y no fruto de invenciones, deducciones ni alucinaciones mías, y como ya, doy por hecho, que el gobierno de Rajoy, el de Marruecos y el de los Estados Unidos, negarán, públicamente la existencia de instalaciones militares, de armamento nuclear, de la invasión de canarias, y del acuerdo petrolífero de explotación, conjunta, en los términos que les acabo de exponer sin ninguna clase de reservas, he aquí, mi propuesta, a todos, todas, las canarias canarias, única, si niegan, la mayor, tendré, el placer, de hacer, públicas, para conocimiento general, y buen gobierno de las autoridades canarias, de las coordenadas exactas de esas instalaciones militares, y así tendrán todos la oportunidad, por derecho, de comprobar su existencia auténtica, ahora solamente, esperemos explicaciones de los gobiernos canario, español, marroquí y americano, y que, no tarden en darlas, porque los las canarios canarias, queremos saber la explicación, puede, que yo tenga menos derechos que una orangutana, y que me tengan aquí secuestrado como a un simio, pero conservo aún, mi memoria y mis archivos, y también, toda la razón, Ramón Francisco Arnau de Lenuez.